¿Ven eso ahí? Esa es la falla de San Andrés, la famosa falla que se dice que en un futuro, se dice, podría dejar a California bajo el océano. Es una falla continental de más o menos unos 1200 kilómetros. Es el límite tectónico entre las dos placas, la del Pacífico y la de América del Norte. Y este lugar es súper propenso a terremotos. Y no te olvides de seguirme para más y nos vemos la próxima.